Cuando se empieza a pensar qué hacer o qué se puede hacer cuando se empiezan a abrir los centros clandestinos, empezamos a pensar con Hugo, abordar desde qué materialidad una posible intervención. Y surge la idea de la luz. La luz que tiene una energía particular, que además entra en tensión justamente con la oscuridad, de la oscuridad de estos lugares. En este caso es ir a trabajar con luz solar y con luz solar que está reflejada en espejos. Y en espejos que tienen historias. No son espejos cualquiera, sino espejos que pertenecen a personas que de alguna u otra manera atravesaron la dictadura y que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nosotros tratamos de recuperar lo que la muerte quería obturar. Abrir ese problema. Abrir el problema es seguir con el debate. Justamente hubo un proceso que venía a liquidar procesos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es activar los procesos que el proceso quería cortar. Aunque parece un juego de palabras, pero es recurrir siempre al problema, porque en el problema están las soluciones. Que deben estar en Sega cry y se pueden ocurrir? ¡Gracias! ¡Gracias!